Me voy para Panamá Y a pasar la noche buena Noche buena, noche buena Noche buena Panamá Un nacimiento pondré Y a la puerta de mi casa Noche buena, noche buena Noche buena Panamá Con figuras de papel Y una estrellita de plata Noche buena, noche buena Noche buena Panamá Noche buena, noche buena Noche buena Panamá Noche buena, noche buena Noche buena Panamá Y con dos, tres reyes magos Uno negro y otro blanco Noche buena, noche buena Noche buena Panamá Y el otro desvalorido Sin color determinado Noche buena, noche buena Noche buena Panamá Y un nacimiento pondré Que esta noche es noche buena Noche buena, noche buena Noche buena Panamá Noche buena, noche buena Noche buena Panamá La Virgen y San José Con un niño muy chiquito Noche buena, noche buena Noche buena Panamá Y en honor de la familia Yo canto este tamborito Noche buena, noche buena Noche buena, noche buena